Los árbitros pueden cantar ilegales e interferir en las partidas si es necesario. Digo, porque en el último campeonato de Escuela de Zaragoza, estuve a partir de una hora diciendo cantar ilegal, que está en el tablero. Yo como entrenador no puedo, pero tú como árbitro sí. Eso no lo puedo. Y alguien me decía que no. Entonces, bueno, pues tenemos un fallo, mejor no digas el nombre. Pero desde luego, según la normativa, siempre que se dé cuenta el árbitro, porque a veces estás controlando el establero si no te das cuenta, pero siempre que se da cuenta el árbitro tiene que cantar ilegal, eso es así. Sí, es que también quiero aclararlo porque algunos padres te pueden decir, ¿por qué un árbitro ha dicho esto si en el otro no? Pues porque en el otro el árbitro no conocía ilegal. Únicamente, únicamente los jugadores y el árbitro son los que pueden reclamar ilegal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!